¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh Hola Blacky, Blacky, Blacky ¿Te entregas tú? Te digo yo ¿Cómo que me entrego yo, bro? Te acabo de ver, amigo Yo estaba con Katia abajo, bro Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria ¿Katia estaba conmigo? ¿Qué mentiroso te digo? ¡Bruz, yo estaba con Katia abajo! ¿Divinas ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? A ver, a ver El acusador de Undela Y dale con eso Yo creo que... A ver, pregunte ya, yo voy a decir una cosa Divina fue acusado por Ragnarok, y Ragnarok ahora está muerto, o sea, ¿por dónde me están contando a mí? Uuuuuh No sé tú, Blacky, hermano Di tú, no más, admítelo ¿Qué dijiste? No, nada ¿Te revelas? No, no ¿Te revelas contra Elmo? No, señor, discúlpeme, por favor ¿Qué te hace pensar que Elmo no te puede cortar? Yo creo que... Pero si yo estaba con Katia, bro Ahora que estaba justo al frente de la pantalla me había que descargar un archivo y él estaba parado ahí, pues, y seguía... No, yo me fui al respecto de comunicaciones que me hablas, hermano Yo me fui... No, 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 no Fui siguiendo a Ragnarok Yo me fui a disparar frente de la pantalla y después dije ¿Qué onda? ¿Por qué el Lorech no hizo esto? Y tuve que descargar yo la cuestión No, porque uno solo tiene una sola misión Yo digo que es Blacky Yo estoy firmemente que es Blacky No, divinas tanto que odio Ya que tanto saben Divinas Volvere, volvere Ay, no Ay, no Mira, bueno Ay, perdí Hijo de puta ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso lo digo Salió muy bien El único... El único que no sospechaba era Katy y digo Ah, mira, acá está Katy y Blacky Lumen Ya que buena parte Son... Tiene que中共 Con